El siguiente es el pronóstico del tiempo para hoy lunes en la tarde. En la región Caribe habrá un aumento de nubosidad con lluvias intensas en Córdoba, centro y sur de Bolívar, Cesar, Magdalena y sur de La Guajira. En San Andrés y Providencia nos espera una tarde con cielo entreparcial y mayormente cubierto. En la región Pacífica aumentará la nubosidad y se esperan lluvias en Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Tarde lluviosa en la región andina, especialmente en Antioquia, Boyacá y sur de Santander. En Rizaralda, Quindío, Norte de Santander y Cundinamarca se esperan lluvias de menor intensidad. En los llanos orientales continúan las lluvias en el oriente de Vichada y Piedemonte de Arauca. El resto de la región disfrutará de tiempo seco. Aunque se espera que continúe el tiempo seco en la región amazónica, hay una alta probabilidad de lluvias en Guainía y Baupés. Y en Bogotá también nos espera una tarde lluviosa, principalmente en el norte y oriente de la ciudad y de la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por probabilidad de crecientes en algunos ríos de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Pacífica. Alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en sectores de alta pendiente en zonas de Boyacá, Santander y Cazanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y oriente del mar Caribe y en cercanías al litoral. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.